De esos ojos, de esa boca, me enamoré De tu sonrisa, y tu mirada, me ilusioné De tu cabello, y de tu forma de ser Me enamoraste, cuando te vi, por primera vez Me enamoré de ti, me enamoré De tu sonrisa, tan bonita Me enamoré, me enamoré de ti Me enamoré, mi niña hermosa Por siempre, te amaré Me enamoré de ti Me enamoré, de tu sonrisa, tan bonita Me enamoré, me enamoré de ti Me enamoré, mi niña hermosa Por siempre, te amaré